Para mi compadre, Ismael y el bellito Ruda, vamos a beber Si Candela ya supiera el amor que yo le tengo Si Candela ya supiera el amor que yo le tengo De sus tierras anajeras, sabes que yo estoy enfermo De sus tierras anajeras, sabes que yo estoy enfermo Los versos que yo compongo, fue medio de mi melodía Los versos que yo compongo, fue medio de mi melodía Candela ya se maría, y yo mar de José Antonio Candela ya se maría, y yo mar de José Antonio Compadre, Dine Filoria y Rafael Contreras Esos y son amigos, ayúdame ¡Suscríbete al canal! Candela ya se bonita, es una bella doctora Candela ya se bonita, es una bella doctora La niña María la estima, ella en el cielo la adora La niña María la estima, ella en el cielo la adora Los versos que yo compongo, hay con mi nota sonora Los versos que yo compongo, hay con mi nota sonora Yo felicito a Clarita, que es otra bella doctora Yo felicito a Clarita, que es otra bella doctora Y en el difícil, cautivos leones Y Gladys Rada, te lo dije Yo felicito a Clarita, que es otra bella doctora Yo felicito a Clarita, que es otra bella doctora La profesoraробuri, ayúdame